¡Hola! ¿Qué tal? Soy Idolno Musical, todo lo sé y si no me lo invento. En el vídeo de hoy te traigo un nuevo juego para Navidad. Es un poco especial porque vamos a mezclar los compases de 4x4 y de 3x4. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir gratis todas las novedades y si tienes cualquier consulta o duda déjamela abajo en los comentarios. ¡Empezamos! Voy a empezar por la parte A, os la voy a enseñar por trocitos. ¡Empezamos! Puño, puños, palma, palma, cojo, giro, vuelvo, chasquido. ¡Hazlo conmigo! Puños, puños, palma, palma, cojo, giro, vuelvo, chasquido. ¡Una vez más! Puños, puños, palma, palma, cojo, giro, vuelvo, chasquido. Hago lo mismo con la otra mano. Puños, puños, palma, palma, cojo, giro, vuelvo, chasquido. ¡Otra vez! Puños, puños, palma, palma, cojo, giro, vuelvo, chasquido. La última. Puños, puños, palma, palma, cojo, giro, vuelvo, chasquido. Ahora con las dos. Puños, puños, palma, palma, un vaso, chasquido. Y ahora hago lo mismo con el otro vaso. Puños, puños, palma, palma, cojo, giro, vuelvo, chasquido. Puños, puños, palma, palma, cojo, giro, vuelvo y chasquido. Otra vez. Puños, puños, palma, palma, cojo, giro, vuelvo, chasquido. Y puños, puños, palma, palma, cojo, giro, vuelvo y chasquido. Puños, puños, palma, palma, cojo, giro, cojo, giro, cojo, giro, cojo, giro, cojo, giro. Hazlo conmigo. Puños, puños, palma, palma, cojo, giro, vuelvo y chasquido. Puños, puños, palma, palma, cojo, giro, vuelvo y chasquido. Puños, puños, palma, palma, cojo, giro, cojo, giro, cojo, giro, cojo, giro, choco, mesa y mesa. Otra vez. Puños, puños, palma, palma, cojo, giro, vuelvo y chasquido. puño puño palma palma cojo giro vuelvo y chasquido puños puños palma palma cojo giro cojo giro cojo giro cojo giro choco mesa mesa y la última puños puños palma palma cojo giro vuelvo y chasquido puños puños palma palma cojo giro vuelvo y chasquido puños puños palma palma cojo giro cojo giro cojo giro cojo giro choco mesa y mesa vamos por la parte b también os la voy a enseñar por trocito mesa mesa palma cojo cojo y pum otra vez mesa mesa palma cojo cojo y pum y la última mesa mesa palma cojo cojo y pum palma mesa mesa pecho pecho chasquidos palma mesa mesa pecho pecho chasquidos palma mesa mesa pecho pecho chasquidos mesa mesa palma cojo cojo y pum palma mesa mesa pecho pecho chasquidos mesa mesa palma cojo cojo y pum palma mesa mesa pecho pecho chasquidos Mesa, mesa, palma, cojo, cojo y pon Palma, mesa, mesa, pecho, pecho, chasquidos Cojo, golpe, golpe, cojo, golpe, golpe Cojo, cruzo, vuelvo y palma Cojo, golpe, golpe, cojo, golpe, golpe Cojo, cruzo, vuelvo y palma Cojo, golpe, golpe, cojo, golpe, golpe Cojo, cruzo, vuelvo y palma Mesa, mesa, palma, cojo, cojo y pon Palma, mesa, mesa, pecho, pecho, chasquidos Cojo, golpe, golpe, cojo, golpe, golpe Cojo, cruzo, vuelvo y palma Mesa, mesa, palma, cojo, cojo y pon Palma, mesa, mesa, pecho, pecho, chasquido Cojo, golpe, golpe, cojo, golpe, golpe Cojo, cruzo, vuelvo y palma Mesa, mesa, palma, cojo, cojo y pom Palma, mesa, mesa, pecho, pecho, chasquido Cojo, golpe, golpe, cojo, golpe, golpe Cojo, cruzo, vuelvo y palma Y ahora voy a hacer el juego completo Y esta es la forma musical Dos veces la parte A, dos veces la parte B Y para terminar dos veces la parte A ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que te haya gustado Si así no te vayas sin dejarme tu dedito arriba Y un comentario que pongas ¡Feliz Navidad! Ahora en pantalla te dejo otros vídeos que te pueden gustar Para celebrar esta fiesta ¡Nos vemos muy pronto! ¡Chao!